Para hablar de la experiencia de Rodrigo Rebeco, hay que decir que ha participado como rescatista y experto en el incendio de la planta nuclear de Fukushima en Japón. En Chile lo ubicamos en el rescate de cuerpos tras el accidente en Juan Fernández y como creador de la cápsula que sacó de la mina San José a los 33 mineros atrapados en 2010. Este experto se reunió con una variada audiencia en el ciclo de seminarios sobre emergencias y desastres organizado por la Coordinación de Prevención de Riesgos de la Universidad de la Frontera. Bueno, esta actividad la hicimos no solamente para la comunidad universitaria, sino la hicimos abierta a ciertos organismos públicos, a empresas privadas, a las mutualidades. Y es por eso que tuvimos muy buena acogida. La verdad es que Rodrigo Rebeco es una persona que es muy reconocida a nivel internacional. Él diseñó la cápsula, que rescató a los mineros y ha estado participando en las principales emergencias y desastres a nivel mundial. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos la invitación tuvimos muy buena acogida. El ciclo de seminarios es gratuito y abierto a la comunidad, lo que despertó gran interés. Bueno, la idea de este seminario es más o menos, son varias charlas de distintas especialidades. Entonces, le estamos haciendo como una introducción de que por la que decida más adelante se va a hacer un seminario en profundidad. Ese es el legado que estamos haciendo ahora. Rodrigo Rebeco continúa este jueves dictando diferentes seminarios en la UFRO sobre temas como liderazgo en emergencias, rescato urbano e incendios en espacios confinados. Para mayor información sobre esta actividad, los interesados pueden escribir al correo electrónico o llamar al número que aparece en pantalla.